Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarme. Cualquier conducta no ejemplar no forma parte del patrimonio a defender del PP. Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales. Además, no hemos tenido ni un solo momento de normalidad política. La interminable sucesión de ciclos electorales y este último año de pandemia han dificultado el trabajo de renovación programática. Y ese consejo exige un esfuerzo de unidad electoral, de integración de muchos millones de españoles alrededor de una agenda nacional compartida. Y ese proceso solo puede liderarlo el Partido Popular. Gracias por ver el video.